Bueno, y seguimos hablando también del playoff de ascenso a segunda división B, donde también está inmerso el Águilas Fútbol Club, el equipo costero, el equipo de Sebastián López, que tiene que remontar el 1-0 de la ida en ese partido que se jugó en las pistas anexas al estadio de El Elmántico. Además, un partido con mucha polémica, donde hubo dos expulsados, Javi Piñero y el guardameta Hugo, y donde el tanto del conjunto local llegó en el minuto 97. Juan Pablo García, presidente del Águilas Fútbol Club, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Bueno, pues sobre todo se baja uno de tierras salmantinas con un poco de enfado relacionado con el tema del arbitraje, ¿no? Sí, la verdad que nos bajamos de allí enfadados, pero bueno, ya ha pasado todo, ahora tenemos que comenzar en el partido de vuelta aquí en Águilas e intentar que los jugadores se senten en el partido del domingo y olvidarnos de lo que pasó allí y ya está, intentar darle la vuelta, intentar marcar dos goles y pasar la inmediatoria. Son cosas en las que uno no puede actuar, ¿no? Como el tema de la actuación arbitral, pero el Águilas sí puede actuar sobre el terreno de juego, ¿no? Que le hemos visto aquí en su estadio rubial remontar muchos partidos como este. Sí, el año pasado contra la UNO NAC nos trajimos el mismo resultado de 1-0 perdiendo y aquí al final se remontó. En la prórroga marcamos el segundo y la verdad que, bueno, ¿por qué no puede ser? Ya te digo, este equipo no es mejor que la UNO NAC. Este equipo realmente es que no me gustó nada, ¿sabes? Y bueno, tenemos la esperanza de poder darle la vuelta aquí a la eliminatoria. Ajá. ¿Cuáles son las sensaciones que hay en la ciudad? ¿Cómo se está viviendo el ambiente previo a ese partido del domingo? Pues bien, bueno, lo que pasa es que con el tema de las redes sociales, que se está insultando mucho a la ciudad, a los jugadores, a la directiva, a todo el mundo, pues bueno, está el ambiente un poco caldeado, pero bueno, espero que aquí al domingo se enfríen los ánimos y que nos centremos en el partido, que es lo importante y que todas esas cosas pasen inadvertidas y que nos llevemos el partido con el terreno de los jugadores, donde tenemos que hablar nosotros. Bueno, Águila siempre ha sido una ciudad donde se vive el fútbol de una forma muy intensa, pero bueno, nunca se ha llegado a nada grave, ¿no? Mantener la calma y sobre todo que en la grada tiene que haber un partido que tiene que ser de animar a los jugadores, pero sobre todo centrados en el terreno de los jugadores, Juan Pablo. Claro, aquí, vamos, que yo recuerdo, nunca ha habido ninguna historia y de hecho aquí los árbitros vienen muy tranquilos y con mucha seguridad porque saben que Águila no es una ciudad que haya habido problemas en el campo de fútbol y vamos, que en ningún momento pensamos en que pueda suceder algo, o sea, que al final lo que pasó en Salamanca se queda en Salamanca y nosotros estamos en Águila y ya te digo, nos centraremos aquí en lo que es en el partido, que es lo que tenemos que hacer y tenemos que pasar en todo eso y centrarnos en lo que realmente nos importa. Me imagino que habrá preparado también en lo que es la zona de grada alguna zona acotada para los seguidores del Salamanca porque creo que van a venir varios autocares. Sí, me han confirmado que vienen 200 personas y se va a poner en la parte donde están los aseos, creo que es la zona detrás de la portería que está pegada al marcador, del marcador, del electrónico hacia la portería. Ya ha estado un exteriente esta mañana conmigo ahí, lo ha visto bien y se va a vallar toda aquella zona para que la gente puedan estar ahí en un sitio que estén bien y que se pueda sentar. Ajá. ¿El partido ha cambiado de horario de las 5 a las 12 del mediodía? Sí, a las 12 de la mañana lo hablamos, Seba, bueno, lo habló el cuerpo técnico y me lo consultaron y yo le dije que me daba igual y al final, pues bueno, pues se ha puesto a las 12 del mediodía a ver si a lo mejor con un poco más de calor pues se puede, se puede, no sé, nosotros estamos más acostumbrados que ellos pero bueno, al final es igual la hora, a las 12 que a las 5, al final hace el mismo calor a esa hora y realmente se puso también, por la verdad, por el tema de las comuniones, porque hay mucha gente que está de comunión y quizás es más fácil que la gente no vaya a la iglesia al tema de la comunión, pero luego a la comida se va y ya te digo, estamos a las 12 y ahora todos hemos terminado. Ajá. Los propios jugadores son los que están vendiendo entradas, ¿no? Presidente del partido, 10 euros de forma anticipada, 12 euros en taquilla. Sí, exactamente, los jugadores, pues bueno, llegamos a un acuerdo con ellos, les hemos dado el premio de la taquilla igual que les hizo el año pasado y bueno, se está moviendo para vender entradas y bueno, vamos a ver si la afición se anima, la verdad que hay bastantes vendidas ya y a ver si el torneo llenamos el campo. Ajá. ¿Creéis en la remontada, presidente? Hombre, por supuesto que sí, yo... No te puedo decir que no, porque ya te digo, yo las sensaciones que vi allí de ese equipo no creo que haga mejor partido allí que aquí, o sea, aquí que allí, ¿me entiendes lo que te quiero decir o no? O sea, que al final ellos allí salieron a 200% y nosotros, y aparte con la ayuda arbitrar, que eso es otro jatica, y luego aquí en Águilas, pues no creo yo que ellos salgan... no salgan a jugar mucho mejor que nosotros. Pero yo, sinceramente, José, estoy convencido de que podemos remontar y siempre que nosotros estamos atentos en defensa, que hagamos nuestro juego, hagamos nuestro partido y juguemos como seamos jugadores y tal, así que somos superiores a ellos en todos los aspectos. O sea, yo... hay factores en el partido que decanta la eliminatura y por lo para otro. Pues estaremos pendientes de ese partido domingo 12 del mediodía en el Estadio Rubial. Recuerden, venta de entradas de forma anticipada, 10 euros en taquilla, 12 euros. Juan Pablo García, presidente, muchas gracias por estar en COPE. Muchas gracias, José Ángel. Saludos.